Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga, el rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me salve a jazmín, tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi corazón. Y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal, tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos, y es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz. Y es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo menos vos. ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¿Qué onda? Todo bien. Hola. La última frase me hizo tuc. Le encontré el color ese tan bonito. Gracias. Y bueno, aquí estoy yo, es lo único que hay. Genial, estoy muy contenta. No tienes otro chance. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria, pues esto es una victoria. Gracias. Estás adentro del programa. Ay, muchas gracias. Y La Voz Argentina te va a ofrecer un camino para que inicies tu carrera, ¿no? Una carrera que es complicada, no es tan fácil como mucha gente piensa. Y yo creo que el granito de arena que La Voz te va a dar, te va a servir de plataforma para arrancar tu largo camino. Buenísimo, muchas gracias. Te voy a dar la bienvenida. ¡Bravo! ¿Cuántos años tenés? Yo soy perfecto. ¿Y de dónde estás? Veinte. De Capital Federal. De Capital Federal. Hermosa la canción que elegiste, me gustó mucho. Gracias. Pero bueno, ya tenés un equipo, el de Ricardo. Bienvenida, bienvenida a La Voz. Bienvenida a La Voz. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Eres muy grandota. Mira, Tomás, eso te lo regalo. Gracias. Conozco la, mirenle la cara, miren qué dulce canta ella. Ella canta muy dulce. Muy dulce. Y creo que tenemos una listota grande de canciones que te van a servir mucho. Genial, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chao. Adelante. Chao, gracias. Qué bueno que... Nos vemos. Chao. No tuve la necesidad de pelear con esto. Te la dejamos fácil. Me la dejaron fácil. ¡Bravo! Mucho gusto. Qué alegría ahora. Estoy tan concentrada. Tu mamá nerviosísima, estaba llorando desde antes. Gracias. Disfrutaste. La disfruté demasiado. Yo cerraba los ojos y era tipo, pienso como estoy en mi casa. Si la disfrutaste tanto es porque esto capaz que es tu carrera, ¿no? La música, lo que a vos te gusta. Sí, ojalá, ojalá que sí. Con Montaner nada más y nada menos. Sí, obvio, estoy, tipo, hipercontenta, no lo puedo creer. Hay sabores que son tan, pero tan mágicos y únicos que los disfrutás sin decir una sola palabra. Probá Coca-Cola sin azúcar y vas a comprobar que su sabor es así de indescriptible. Coca-Cola sin azúcar. Probala y describila sin palabras. ¡Gracias!